Se presentó en la ciudad de Medellín la captura de Álvaro Freddy Córdoba Ruiz por presuntos nexos con el narcotráfico en medio de la Operación Coral, desarrollada por elementos de la Policía Nacional de Colombia. Las capturas de personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico no son ninguna novedad, pero cuando uno de los capturados es el hermano de una figura política de las últimas décadas en Colombia, genera inquietud y bastante revuelo. Álvaro Freddy Córdoba Ruiz es hermano de la ex senadora Piedad Córdoba Ruiz y se presume que es integrante de una banda transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes, organización delincuencial que tendría nexos con las disidencias de las FARC lideradas por Gentil Duarte. La Operación Coral fue desarrollada en contra de Libia Amanda Palacio Mena, más conocida como Amanda, quien al parecer lideraba la organización delictiva que enviaba cocaína a otros países. La mujer fue capturada junto con otro hombre, identificado como Alberto Alfonso Jaramillo Ramírez. Las autoridades consideran que las personas capturadas se encargaban de ser los coordinadores logísticos para abastecer narcóticos desde los departamentos del Valle, Cauca y Putomayo. Los capturados son solicitados por la Corte de Distrito Sur de Nueva York como responsables de los delitos de concierto para importar 5 kilogramos o más de cocaína y usar y portar un arma de fuego, incluyendo una ametralladora o un dispositivo destructivo. Piedad Córdoba se unió al Pacto Histórico hace unos meses y tuvo un papel protagónico cuando fue negociadora de paz con la guerrilla de las FARC. Además, fue una figura muy cercana a los mandatarios venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro Moros. En su cuenta de Twitter, Piedad Córdoba describe la captura de su hermano como una persecución en contra suya y de su familia. La ex senadora negó que ella, o algún ser querido, tenga vínculos con el narcotráfico. ¿Por qué si mi hermano fue capturado desde el día de ayer se le mantuvo retenido y aislado hasta el día de hoy? ¿Por qué se guardó secretos sobre su retención? ¿Por qué sus captores le preguntan sobre mí? ¿Qué pruebas sustentan esta intervención en las elecciones? publicó la ex senadora en su perfil de Twitter. La figura política antioqueña insta a sus perseguidores para que muestren las pruebas que sustentan su supuesto vínculo con el narcotráfico.